¿Qué pasa con los seres humanos? No nos decían que mi hermana había muerto, pero no nos decían cómo ni qué había pasado. No nos decían hasta la locura con los testimonios de los allegados a las víctimas. Planificación, celos, rupturas no deseadas, donde el apego y la dependencia conducen a tal desmoronamiento que matar es el único camino que encuentran. Los médicos forenses contaron la cantidad de puntazos y cortes que tenía el cuerpo de Oriel Bryan. Llegaron a la cifra de 37. Suscríbete y descarga Pasión que Mata, donde sea que escuches tus podcasts.